13 de junio de 2014, estas son las noticias. Alegría en toda la República Mexicana por el triunfo, el triunfo de nuestra selección en su primer partido en la Copa del Mundo a pesar de los dos goles anulados. La emoción de ver a México en el Mundial se vive en todas partes. Niños y jóvenes hoy en su escuela disfrutaron de este encuentro. Trágico accidente en la carretera nacional a la altura de Allende. Tres personas pierden la vida, entre ellos una bebé de 10 meses. Después del apagón que afectó ayer a 500 mil usuarios, según la CFE no hay daños en aparatos electrodomésticos. Balean la fachada de una funeraria y cuatro vehículos en Avenida Morón Esprieto. Hasta ahora siguen las investigaciones. Reportan 590 casos de dengue clásico y cuatro casos de dengue hemorrágico. En lo que va del año el riesgo podría ser mayor en los próximos días. La información de espectáculos, Amad Cantú. Shakira se vuelve tendencia en Twitter tras la derrota de España. Y las condiciones del clima con Gaby Lozoya. La temperatura actual aquí en el centro de la ciudad es de 36 grados centígrados. Continúan los vientos, esta vez ligeros provenientes del este. A 16 kilómetros por hora la humedad baja con el 30% y la presión atmosférica marcando 1006 milibares. Para el día de mañana condiciones de cielo mayormente despejadas, nula todavía la presencia de lluvias, una temperatura máxima que alcanzará los 38 grados por la tarde y por la mañana la mínima será de 24 grados centígrados.